Muy buenas tardes, licenciado. Pues preguntarle un poco sobre el tema de Santiago. Pues sabemos que usted trabaja, vive ahí, convive con la ciudadanía de Santiago. ¿Qué representa para usted Santiago el estar ahí con la gente? Pero sobre todo un aspecto muy general de usted, pues si nos puede platicar a grandes rasgos un estilo de vida en Santiago, pero en su perspectiva. Desde mi persona, bueno, desde mi perspectiva, para mí Santiago es mi hogar. Es el lugar que mi esposo y yo elegimos hace 21 años que crecieran nuestros hijos, nuestra familia. Yo tengo un hijo de 21 y otro de 18. Entonces allá han crecido, es el lugar que nos ha brindado muchas alegrías. Este, digo, nuestro hogar y el lugar en el que queremos seguir viviendo y en el que queremos morir. De ahí, ¿qué más significa Santiago para mí? Pues para mí realmente Santiago es el municipio, es uno de los municipios con mayor crecimiento aquí en Nuevo León ahorita. Hay muchos planes para ser un municipio y si no lo cuidamos como debe de ser, pues se puede transformar a otro tipo de vocación que la mayoría de los santigueses no lo queremos. Así. Sí, como pueblo mágico sabemos que tiene muchas virtudes. Exacto. Desde la naturaleza, la misma gente, la cultura. Esto a usted le ha permitido disfrutar un poco, pero también ayudar a los que no pueden hacerlo, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo ha sido esta labor? Esta labor ha sido una labor incansable, realmente es una labor yo creo que nunca se acaba. Hay muchas necesidades en diferentes comunidades, en el municipio y cada una de ellas te vas involucrando poco a poco, empiezas con tu activismo, ayudando a través de asociaciones y otros temas y pues cada vez se acercan más, la gente te tiene la confianza para poderse acercar, pedir ayuda en diferentes, muchos temas diferentes, a veces son temas de economía, de salud, de empleo, diferentes cosas y lo que yo me he abocado en todo este tiempo es tratar de resolver lo que está dentro de mi alcance para poder regresar un poquito de lo que a mí se me da, lo que se me Y es justamente ahí donde vimos, estuvo muy activa, apoyando ahora con las heladas, la temperatura, que sabemos cómo se registró, se estuvo haciendo esta labor para las personas, pues digo, las que más lo requerían. Ahí, ¿qué otras necesidades vieron aparte de esta labor que hicieron? Mira, hay mucha, bueno, lo único que sí quería aclarar un poquito de esa labor que hicimos fue gracias a muchas maravillosas personas que donaron cobertores y que donaron chaquetas en su momento, etc. Y fue una labor muy bonita la que pudimos hacer, venían el frío, venían las heladas y se logró. El tema que se ve o lo ves en estas comunidades, pues son las faltas de servicios públicos, hay mucho tema con la economía familiar, ahorita más, sobre todo con la pandemia. Si antes batallaban un poquito, a veces ahorita batallan más o se quedan sin trabajo, están buscando empleo. La escolaridad, la escuela desde casa, pues es otra problemática totalmente diferente, ¿verdad?, por el tema del acceso a las redes y así sucesivamente. Es una cadenita lo que se provoca. Entonces, no puedes hablar de una cosa solamente en específico porque realmente una cosa detona la otra. Entonces, yo creo que lo importante es tener la sensibilidad de poder detectar todas esas áreas en lo que se necesita y cada comunidad para poder hacer políticas que puedan en verdad hacer un cambio. Y es importante esa sinergia entre autoridades, sociedad civil, organizaciones, activistas, que se haga esa comunidad, ¿no? Exactamente. Hacer comunidad con la gente y si trabajamos en comunidad se pueden lograr muchas cosas. ¿Tiene alguna fecha específica desde que ha trabajado en esto? ¿O dónde ha nacido el activismo? Toda mi vida. Esto es algo que ha sido parte de toda mi vida a través de mi familia. O sea, mis padres, mis abuelos, mi familia, siempre ha sido inclusive mi familia, la que no vive aquí, la de Estados Unidos, por el lado de mi madre que vive en Estados Unidos, siempre han sido personas con mucho valor, con muchos valores e involucradas siempre en la sociedad. Puedo ayudando dentro, creo que en diferentes áreas, ¿verdad? No algo en específico, pero siempre apoyando y siempre es algo con lo que yo nací y crecí. Entonces, si me dices, ¿desde cuándo te fue? Pues desde chiquita, que yo me acuerdo siempre he estado metida en esto. Y ya para terminar, ¿tiene alguna perspectiva hacia dónde va? Es decir, ¿te gustaría seguirlo haciendo, seguir ampliando? Me encantaría. Me encantaría siempre poder tener la oportunidad de seguir sirviendo. Yo creo que es una de las mayores satisfacciones que se me brinda. ¿La gente podrá acudir a ustedes si lo necesitan? Siempre podrán acudir a mi persona. Si lo necesitan, yo no tengo ningún problema. Y siempre que yo pueda resolverlo, yo con gusto lo haré. Sí, y canalizar en caso de que se... Exactamente, exactamente. A veces hay que gestionar, a veces no está dentro de nuestras manos, por más que queramos. A veces no se puede y eso hay que saberlo. Bueno, yo lo he aprendido a entender porque a veces era muy frustrante, ¿verdad? De que, híjole, quieres hacer esto, pero no puedes. Y ya que lo aceptas y que lo ves, bueno, aprendes también a delegar o a tratar de canalizar o tratar de buscar una solución que pueda apoyar. Y, bueno, ¿la gente cómo lo puede contactar? ¿A través de sus redes sociales? ¿Lo puede seguir? Así es. En Facebook me pueden seguir como Pelí Pérez. En Facebook, en Instagram Pelí Pérez S. En Twitter también estoy como Pelí Pérez S. Manteniendo este activismo por la ciudadanía. Exacto. ¿Algo más que quieras regalar? No, pues muchas gracias por haberme invitado. Espero poder estar aquí pronto nuevamente para poder platicarles de los proyectos que vienen. Y muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. 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 Gracias.